Saludos amigas y amigos, muy buenas noches. Les saluda su servidor Arturo de la Isla, desde la Comarca Lagunera, para comentar lo más destacado del panorama deportivo, particularmente mostrarles lo que ha sucedido recientemente en el Soccer Nacional e Internacional, sobre todo en lo que se refiere a la Copa América y la Euro 2024 que están por iniciar la fase de semifinales. Para lo cual, en un momento más, les voy a compartir la información referente a estos eventos. Agradeciéndoles su preferencia para que puedan estar con nosotros durante esta transmisión. Vamos a compartirles el material que preparamos para esta oportunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, en X, Facebook, Instagram y Twitch, como VsportsMx, para que vean lo más destacado del mundo deportivo. Vamos a ir retomando poco a poco las actividades. Como les comentaba hace unas semanas, estos eran los grupos que estaban establecidos para esta edición de la Euro. Grupo A, Alemania, Escocia, Hungría y Suiza. Grupo B, encabezado por España, Croacia, Italia y Albania. Grupo C, Estrovenia, Dinamarca, Serbia e Inglaterra. Grupo D, Polonia, Holanda, Austria y Francia. El grupo E, encabezado por Bélgica, Eslovaquia, Rumania y Ucrania. Y el grupo F, con Turquía, Georgia, Portugal y República Checa. Y esos eran los que a mi parecer iban a ser los que iban a clasificar a la siguiente etapa. En el grupo A, tuvimos fortuna en atinar dos de tres. Pasaron a Alemania y Suiza, pero Hungría no. Se quedó a la orilla, al igual que Escocia. En el grupo B, también atinamos dos de tres, porque quedó eliminada Croacia. Y, sin embargo, pasaron Italia y España. También quedó en el camino a Albania. En el grupo C, íbamos a dos de tres. Ahí sí tuvimos fortuna en atinar a Inglaterra y Dinamarca, pero también pasó otra selección de ese grupo, que era la selección de Eslovenia. En el grupo D, ahí se... Pasaron esas tres selecciones, pero en diferente posición. Quien quedó en primer lugar fue Austria. En segundo lugar quedó Holanda y en tercer lugar Francia. Y de esas tres selecciones, todos quedan vivas para esta fase de semifinales. En el grupo E, también fallamos. Ucrania fue la excepción en ese grupo. Pero pasaron tres selecciones. Pasó Bélgica. Pasó Eslovaquia. Y también pasó Rumanía, que tuvo una fase muy destacada de grupos. Y de grupo F, sí, vimos que pasaba Portugal y Turquía, pero quien se quedó a la orilla fue Seychekia. Quien pasó en ese grupo fue Georgia. Ya ni hablemos de las llaves que fueron realizándose de octavos de final. España, no se enfrentó a Hungría, pero sí logró avanzar a cuartos de final. La llave que sí atinamos fue Alemania y Dinamarca. Inglaterra y Turquía, tú fallamos, no la atinamos. Sí la atinamos a Italia contra Suiza, pero quedó eliminada Italia. Francia, sí pasó, pero no quedó Ucrania. Portugal y Austria tuvieron rivales diferentes en octavos de final. Bélgica tuvo un rival diferente a Croissant, que enfrentó a Francia. Y Holanda se enfrentó a un rival diferente a Rumania. Y Checa se quedó en la fase de grupos. Vamos a ver los cuartos de final, cómo los definimos. Inglaterra nunca fue a Hungría. Pensábamos que España iba a quedar en la orilla, ¿no? Está ahorita en semifinal. Francia, Portugal, sí se logró esa llave en cuarto de final. Italia se quedó en octavo de final y Alemania quedó eliminada en cuartos. Bélgica quedó eliminada en octavos y Holanda sí pasó a semifinales. Aquí vemos que de estas cuatro selecciones que veíamos en semifinales, quedan dos vivas, Inglaterra y Francia. Y veíamos en la final Inglaterra-Alemania. Por ende, las dos selecciones que me quedan vivas, en mis pronósticos, para llegar a esta instancia, con ellas me voy a quedar. Inglaterra quedará eliminando a Holanda y Francia va a quedar eliminando a España. Así que tendremos el próximo domingo en Berlín la final de Inglaterra contra Francia. A ver qué dicen los españoles y los holandeses. Los holandeses querían reverdecer laureles recordando su único campeonato de la Euro en 1988 que derrotó a la Unión Soviética. Pero el juego promete interesante Inglaterra-Holanda y mientras España se medirá a uno de sus cocos recientes. Francia siempre ha sido dificultoso para España. Ahora vamos a hablar de lo de la Copa América. Ya no pude compartirles en su tiempo los pronósticos que veía de la Copa América porque tuve algunos asuntos personales y de la misma plataforma. Aquí fueron los grupos con los cuales la Copa América se llevó a cabo en esta edición. ¿Quiénes veíamos que avanzaban a la siguiente etapa? Nos quedó mal Chile en el grupo A. En el grupo B nos quedó mal México. Pero sí veíamos a Venezuela que avanzaba en la siguiente etapa. En el grupo C nos quedó mal Estados Unidos porque también quedó en la fase de grupos. Y en el grupo D veíamos a Paraguay y a Brasil, pero quien quedó a la sorpresa ahí fue Colombia. Los cuartos de final así los veíamos. Argentina-Venezuela, México-Chile, Uruguay-Paraguay y Brasil-Estados Unidos. No se dio ninguno de esos cruces. Veíamos en semifinales Argentina-México y Uruguay-Brasil. Y miren cómo tenemos las llaves de semifinales. Argentina y Uruguay. Y como tengo que morirme con la mía, así como dije, Inglaterra-Francia en la Euro. Me muero con la mía aquí, en este pronóstico el domingo. En Miami se tienen que enfrentar Argentina y Uruguay. El clásico del Río de la Plata. Así que por lo cual, doy por concluida esta transmisión. Agradeciéndoles su preferencia. Síganme en las redes sociales. Tenemos en Voces TV MX en YouTube. Tenemos TikTok. Ya tenemos más seguidores. Ese tiempo es la fecha, pero hace falta que nos dinamicen, que nos apoyen. Que compartan esta información a nuestros seguidores en X antes Twitter, en Facebook, en Instagram. Necesitamos crecer nuestra comunidad. Y les pido su apoyo aquí al pie de este video. Viene la cuenta bancaria para que puedan compartirnos algún apoyo y que podamos seguir trabajando con este mismo contenido. Les agradezco su apoyo y continuamos en el siguiente video para hablar de la Liga MX. Peace.